Lo mejor de buscar algo más para tu vida es que con cada mañana te levantas con un nuevo desafío. Cada entrenamiento se vuelve una guerra, en la que te reinventas a vos mismo, rompiendo cada uno de tus límites una y mil veces si es necesario, en la que aprendes el verdadero significado de compromiso, de aplastar hasta la última excusa con toneladas y toneladas de acero y de voluntad, a tomar tus propias decisiones, a aprender a levantarte, a decir una más cuando tu cuerpo grita basta, a desafiar a las probabilidades en tu contra, a tu pasado, a toda esa gente que se te rió y te dio la espalda. Lo mejor de buscar algo más grande para tu vida es que te convierte en la persona capaz de encontrarnos. Bueno, con decirte que no sé ni por dónde empezar, medio que te estoy diciendo todo, vamos a ir por lo más importante. Hace mucho no estaba pasando un momento tan importante en lo que es la historia de UPA, como este momento en el que estamos lanzando los packs 3.0, que van a significar un montón de cosas nuevas. Simplemente son tantas las cosas, ya no tiene sentido ni empezar a nombrarlas en lo que es este video, pero lo que te quería decir es eso, que estoy muy pero muy chocho. Te quería dar las gracias por el apoyo, por más que estuve un montón de tiempo sin estar subiendo nada de contenido y haciendo lo que podía con alguna que otra historia, alguna que otra foto, me seguiste apoyando, bancando, está viendo este video, que significa que no me dejaste de seguir y dijiste, bueno, a ver qué onda, si va a cumplir con lo que dijo, que iba a estar agarrando y sacando algo tan cheto, lo que sea. Bueno, sí, estuve meses trabajando todos los días, 7 días por todas las semanas, absolutamente todas, ni un día descanso entre 9 a 12 horas por día, pero realmente ahora ya salió todo. Fíjate en el link de mi video, vas a poder encontrar links a lo que son los seminarios en sí, que armé dos seminarios, en el tiempo van a ser cada vez más. Vamos a arrancar, ¿no?, por lo primero, no vamos a hacer mil millones de seminarios. Está todo muy cheto, va a ir, tipo, vos vas, contestás tu encuesta y a partir de ahí te va recomendando todo lo que vos necesites. Realmente creo que es un momento muy pero muy cheto, muy feliz. Realmente dejé todo sobre la línea, no es que me guardé nada, tipo, fui con todo. Si llegas a sacar alguno de los packs 3.0 ya te digo que te voy a agradecer un montón y vas a ver eso, como que están todos los detalles, todas las cosas que fui laburando, todos como que todos los años de experiencia, tanto míos también como de Federico y las otras personas que en algún punto u otro agarraron y ayudaron desde sus lados. Está todo concentrado ahí, así que nada, no lo quiero hacer muy largo. Espero que te haya gustado también el video de motivación de la primera parte, que nada, eso pinto a hacerlo y ahora voy a estar saliendo más y más videos pero realmente esto de cerrar los packs 3.0, todavía no los cerré del todo, pero faltan para, por ejemplo, ahora me falta terminar con algunas secciones de lo de las mujeres. Que gracias, o sea, si no fuese, yo decía, las mujeres son el 14%, 10 o 14% de la gente que termina sacando uno de nuestros packs, pero realmente son como de oro, tipo, siempre nos bancaron en todas, están siempre ahí, te juro, me ayudaron un montón hasta para hablar y cosas así. La verdad es que son unas genias y no las íbamos a dejar afuera. Así que nada, ya están saliendo los packs de mujeres también y para todo tipo, tipo, volumen, que nunca habíamos tenido volumen, bueno, ahora sí lo vas a tener. Nada, está completísimo. Después van a seguir más seminarios con las chicas, es una locura, pero bueno, cuestión, fijate ahí, en los seminarios le puse mucho huevo, así que estoy seguro que te van a gustar y cualquier cosita me escribís, está todo muy bien explicado y bueno, eso, muchas gracias. Chito. ¡Gracias!